Mascarillas de métodos de protección. Mira, vamos a hablar ahora con Justiniano Quispe Marcatomales, doctor en física con especialidad en nanociencia. ¿Qué ha ocurrido? El proyecto ganador de Concitec nos dice que San Marcos está lista para producir las primeras mascarillas N95 del país. Don Justiniano es profesor principal, investigador en la Facultad de Ciencias Físicas de San Marcos, investigador del Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales, y nos va a contar cómo ha sido el proceso de esta postulación y qué va a ocurrir ahora, en qué momento podremos acceder a estas mascarillas N95 producidas aquí. ¿Cómo está, don Justiniano? Muchas gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un honor estar con ustedes, y sobre todo, bueno, usualmente los científicos no somos frecuentes en los medios de comunicación, pero realmente es un honor estar con ustedes. Lo cual, estamos todos arrepentidos, ¿no? Si los medios no les dieron la cabida que ameritaban, o el Estado no ha fomentado la formación de científicos infectólogos, ¿cuánto lo lamentamos? Y ojalá se hagan las enmiendas del caso. Don Justiniano, cuéntenos. No solo son varias áreas, ¿no? Sí, dígame. Sí. Cuéntenos un poco de esta victoria, ¿no? El premio de Concitec. ¿Cómo fue la postulación? ¿Desde cuándo podremos disponer de esas mascarillas los peruanos? Lo escuchamos. Sí, mira, te explico. Para citarnos en el contexto, nosotros venimos haciendo una investigación sobre cómo es que se producen estas mascarillas que protegen a la población, tipo del 95, del 100, ¿no? El 99. Y resulta que son muy pocas empresas en el mundo, alrededor de 12, que fabrican este tipo de materiales, estas membranas, que se usan en este tipo de respiradores, que son los que usan los médicos principalmente. Realmente está bastante restringido el mercado por la cantidad pequeña de empresas. Lo que pasa es que usan una tecnología bastante, bastante compleja y muy pocos empresarios se han arriesgado a entrar en esta área. Además que competir con China, que venía súper complicado. Sucede que en el mundo están desarrollándose los científicos, en diferentes partes del mundo hemos estado trabajando en tecnologías alternativas para reemplazar esta metodología estándar que usan las empresas grandes. Y hemos visto, bueno, ya a partir de la búsqueda que estamos haciendo, que existen investigadores en diversas partes del mundo que están empleando una técnica que se llama electrohilado. Es una técnica estándar en los laboratorios de investigación para producir membranas, pero para, por ejemplo, para preparar sensores o para preparar extremos de cultivo, pero a nivel de laboratorios, es decir, en cantidades muy pequeñas, ¿no? Entonces, a partir de esta información que se está desarrollando en diferentes partes del mundo y como nosotros en San Marco ya veníamos trabajando a nivel de laboratorio con este tipo de membranas, entonces, bueno, y a partir de la cuarentena los investigadores que formamos parte del proyecto empezábamos a coordinar y nos poníamos como meta qué podemos contribuir, de qué manera podemos contribuir cada uno en función de nuestras especialidades. Y bueno, a partir de la discusión vimos que la membrana era una alternativa, ¿no? Y que como ya había antecedentes en algunos países, por ejemplo en Corea, hace poco se acaba de crear un spin-up para preparar membranas con electrohilado, ¿no? Para preparar este tipo de mascarillas. Entonces, nos preparamos el proyecto y lo lanzamos al concurso. Como te digo, esto no es reciente. Nosotros en San Marco ya venimos trabajando hace algún tiempo, desarrollando lentamente, porque sabes que los fondos para hacer investigación son bastante difíciles, y lentamente hemos ido trabajando en el desarrollo de esta clase de equipos. Por lo menos tenemos en San Marco un segundo prototipo a nivel de laboratorio que prepara cantidades pequeñas de membranas. La propuesta nuestra es desarrollar una tecnología que sea escalable, ¿no? Que permita la fabricación de filtros empleando estas membranas de electrohilado. Sí, lo hemos escuchado, y bueno, las felicitaciones a los 12 investigadores que tengo entendido están involucrados en este proyecto ganador de CONCITEC que se han hecho acreedores a 200 mil soles. Son 12, ¿verdad? 13, es un proyecto multidisciplinario realmente. Tenemos como parte del equipo de investigación, tenemos un equipo de biólogos, químicos, ingenieros químicos, médicos veterinarios, y nosotros como físicos que somos los que desarrollamos el aparato de preparación de membranas. ¿Y cuántas mascarillas se van a poder producir en este primer lote? Sí, mira, esta es bastante difícil, es una pregunta bastante difícil de responder porque estamos todavía desarrollando el dispositivo que permite escalar la recuperación de las membranas. Al volumen, escalar al volumen, o sea, ya fue aprobada, funciona, ahora cómo escalamos a la producción en serie o con volumen mayor. Claro, lo que sucede es que este es un proyecto que ha comenzado hace un par de años desarrollando este tipo de prototipo, el prototipo es escalable todavía, estamos pues parte del proyecto para entregar, al final tenemos que entregar el primer prototipo escalable y los primeros modelos, los primeros prototipos de respiradores quirúrgicos. Ahora, de ahí a escalar a nivel industrial es un paso bastante grande, que para eso vamos a necesitar el apoyo, por ejemplo, de la empresa privada y de algunas instituciones públicas también que quieran producir escala. Lo que pasa es que todavía estamos desarrollando el dispositivo de preparación de membranas. O sea, digamos que el proyecto demora tres meses y en tres meses tenemos que tener el prototipo escalable. Sin embargo, nosotros nos hemos puesto como meta entregar mucho antes este dispositivo y comenzar eventualmente a producir en marcha. Bueno, si ahora mismo nos está escuchando gente interesada en apoyar esta ya premiada iniciativa de San Marcos, que sepan que en unos meses, ¿no, doctor Quispe? Claro. Se podrá aspirar a tener una cantidad, digamos, voluminosa de mascarillas. Y esta tecnología de electrohilado, doctor, es lo que hace que las mascarillas N95 que están produciendo, que puedan producir ustedes, hagan impenetrable el acceso al virus, ¿verdad? ¿Qué es lo que las diferenciaría? Sí, mira, es importante mencionar cómo es la tecnología. La tecnología de las mascarillas y de respiradores quirúrgicos tipo N95 y similares se basa en que tienen una porosidad en el orden de tamaño menor al virus. El virus está en el orden de 60 a 180, es decir, 180 nanómetros, 60 a 180 nanómetros. Y recuerden que un nanómetro es una miliondésima parte del cabello humano, por ejemplo. Sí, sí. Se va bastante pequeño. Entonces, el principio básico del funcionamiento de este tipo de respiradores es que tienen una porosidad nanométrica. Bien, nosotros preparando las membranas por el electrohilado podemos controlar esta porosidad de la forma que podemos sintonizar y hacer que la porosidad sea nanométrica. Realmente es normal producir membranas nanométricas usando el electrohilado, ¿no? Ahora, pero adicionalmente nosotros a las membranas, como trabajamos con nanopartículas, vamos a colocarle otro tipo de compuestos. Por ejemplo, nanopartículas como ya comprobada, actividad tanto antibacteriana como antivirales. Por ejemplo, empezamos a colocarle nanopartículas de cobre, nanopartículas de plata, hay varios reportes que reportan, ¿no? Que indican que se pueden usar este tipo de nanomateriales para inactivar bacterias, por ejemplo. Así como compuestos naturales. Ahora, la mascarilla se va a volver parte cotidiana de nuestras vidas por muchísimos meses. No es que solamente la vamos a usar en esta coyuntura y cuando se levante la cuarentena. El coronavirus se queda y una forma efectiva de estar protegidos es usando mascarilla y más aún esta que ustedes con los servicios de análisis están demostrando que te aísla completamente del posible contagio, ¿no? Entonces, hay que pensar que el tiempo de convivencia con mascarilla, he escuchado, que es por lo menos año y medio a dos años hasta que encuentren la cura, la vacuna, ¿no? Va a haber tiempo, ¿no? Va a haber tiempo de... No nos preocupa para nada que el proceso científico tarde tres meses más. Celebramos que sean 13 peruanos involucrados en esta mascarilla que es realmente un gran aporte para la humanidad. Sí, doctor Quispe, felicitaciones nuevamente. Efectivamente, hemos recibido colaboración, hemos recibido contactos de investigadores de otros países que están interesados también en participar, en particular uno en Colombia, están interesados en hacer una especie de transición tecnológica porque también están trabajando en temas similares, ¿no? Realmente es un tema bastante nuevo y cada uno en nuestros países podemos aportar en base a lo que conocemos, en nuestras experiencias. En este caso, por ejemplo, en la nanosciencia. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias y esperamos que se haga realidad esta idea de poder tener... Ojalá, ¿no? Todos con una mascarilla producida por nosotros mismos. Justino Quispe, en Mercatoma, doctor en física, estuvo aquí en Conexión. Hacemos una pausa, Mauricio. Felicitaciones nuevamente a los ganadores del premio Concitec. Volvemos. Volvemos.